Bueno mis amigos y queridos, vamos a darle una pequeña, una pequeña idea de cómo guardar su arroz. Una pequeña idea, my friends, how to save your rice and beans for everything. I don't have beans right now, kid, ok? Vamos a ver si esto abre así. Put this open. Uh, vamos a usar nuestras tijeras de Capco, Capco Knife. Mira, yo guardo estos tarros, son tarros de galletas. These are from, 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 cookies. And I save them. And I put my rice right here. You can see. Right here. And cover and go back to the dispensers. Dispensers, dispensers, ¿cómo se llama? Dispensers. Uy, ¿dónde iba este arroz? Uh, ¿dónde está el puesto de este arroz? Hmm. Se me perdió el puesto, este va aquí. Hmm. Right here. Uh, workers, workers. Mira, esta tacita, yo la uso, I use this for, for the rice. Mira. Este es another one. And I save it. And I put my rice here. Maybe a rice for all, maybe for, I don't know, I don't make rice every day. I make rice maybe once a week, twice a week. And right here, nuestro arroz, y metemos la tacita right here. Uh-huh. Lo podemos convertir en música también. Ah, un baile musical en la cocina. Uy, podemos también formar nuestro equipo musical. Ok, mis amigos. Solamente quería mostrarles cómo pueden guardar su arroz. Ok. Bueno, este va a acabar. Tapamos y guardamos y cerramos. Y también podemos usar estos tarros también para guardar. Este era un tarro de leche. Y sencillamente lo podemos lavar, lo dejamos secar bien. Aquí tengo leche. Dicen que me regaló mi amiga. I have made this milk. Over here. My friend brought me this milk. I have another two packages. I'm going to start using my milk. Ok, my friends. Porque tengo mis abocados. Que no pueden faltar para los chicos. Bueno, mis amigos. Nos vemos en el próximo video. Ya por aquí voy a ir alistando esta para el menú de hoy. Usted puede hacer su música con cualquier instrumento, cualquier cosa. Bueno, este lo voy a lavar para echar cosas aquí. Como arroz, puede echar arroz, frijoles, lo que quiera. Los tés. Bueno. Esta ya la tengo por aquí. Bien bonita, bien. Sacamos esta. El arroz ya lo tengo listo. Y vamos a de una vez buscar lo que vamos a preparar. Para hoy. Ahora el torneo. Voy a ir a buscarle comida. Bueno, mis amigos. Por aquí. Tengo esta deliciosa carne. Vamos a preparar un estofado nuevamente. Y la vamos a colocar aquí. Así. A ellos les gusta. Y este se lo voy a hacer de carne de cerdo. Ya lo tengo marinado. Pero ahora le voy a agregar más cosas. Un poquito de agua. Y lo ponemos a... Lo dejamos en el... En la nevera. Todo el día. Pero ahora le voy a agregar todos sus ingredientes. Como lo son. El orégano no lo voy a agregar. Pero le voy a agregar. We are putting there. Africa. I was making the video. But I didn't tell you the... In English the... I saved the cookies. Containers. To make my... To make my... To put my rice over there. Ponemos un poquito de sal así. Poquita. Poquito de... Tomillo, thyme. Aquí le voy a agregar una salsa. Y puse una salsa. De ahí je af over there. A little bit. Maggi. Maggi has salt. Ok. A little bit. A little bit. Garlic. Uy, I had to peel the garlic. I have many garlic. Maybe 20 pounds of garlic. This is powder. Ajo. Y el último. Último. Un poquito de chile chipotle. Que quede un poquito spicy. Entonces el orégano se lo agregamos luego. Porque cuando le saque la grasa. Porque va a tener un poquito de grasa. Entonces si le agrego el orégano. Me toca sacar el orégano. Ok. A little bit. We are putting over here. A little water. En a little bit. 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 I have this salsa blended. With oregano. With oregano. Orega, todas las espices Y ahora vamos a poner esto aquí Y cuando estamos cocinando esto Vamos a poner un poco de 3 3 little cups Vamos a hacer esto Lo voy a hacer Vamos a ver Y después de eso Cuando la carne es done Vamos a poner un Y dos Y esta es la cantidad de agua Y vamos a dejar esto en el Le hacemos así De esta manera Cover Y leave this in the refrigerator And when dinners When you want to start cooking You just leave this deep I told you This is very soft meat Just about Maybe 4 times Como esta carne es blanda La dejamos pitar como unos Pitar como unas 4 veces Luego le sacamos el aire Y luego Le agregamos zanahoria Y pedazos de papa Dejamos que se cocine Open We have to take the air We have to be very careful With this, okay Okay, my friends I already have the rice ready And I don't have to worry I just have to worry About being in these few dishes And putting them In the dishwasher And I will be doing Making my hat See you on the next video Please share If you like this video Please share With your family And make your stews Make your Delicious meal If you like this video Por favor Compartan Con sus amigos O amistades Familia Y denle me gusta Y Prepare también Su deliciosa comida Cocina con España Vaya a mi canal Y busque Todas las recetas Que tengo Go to my channel And Find the Recipes And cook With With España Kisses and hug Besos abrazos Have a wonderful weekend